NUESTRO PRÓXIMO INVITADO NO IMPROVISA, SINO QUE TIENE CONDICIONES ESPECIALES. ES DOMINICANO. LE LLAMAN EL REY DEL TRABALENGUA Y AQUÍ LO TENEMOS CON NOSOTROS PARA QUE LO RECIBAMOS CON UN GRANA PLAZA. AQUÍ ESTÁ RAYMOND POSO. ¡BRAVOS! HOLA. HOLA. HOLA, BUENAS NOCHES. QUÉ INMENSO PLACER PARA MÍ TENER ESTA BENDICIÓN, ESTA GRAN OPORTUNIDAD DE ENCONTRARME CON TANTA GENTE BONITA, TANTA GENTE BALIOSA, TANTA GENTE BELLA. MI FAMILIA HA SIDO DESDICHADA EN LOS TRABAJOS. Mi hermano no encontraba trabajo por parte. Allí en la República Dominicana, muy difícil para él. Y busca trabajo donde quiera que iba. Le decía, no hay vacante. Y busca por los lados de donde están las playas, que son las más lindas del mundo, la de República Dominicana. Y solamente... En un solo hotel había un letrero que decía, se necesita un camarero. Pero cuando él entró, era un club de nudistas. Todo el que estaba ahí estaba desnudo. Él nunca había visto tanta carne barata. Como que no se acostumbraba. Desde que llegó ya no podía concentrarse en su trabajo. Y lo único que le dieron fue una toallita. Dijeron que eso va a ir, usted va a ir mesa por mesa, sirviéndole a todo el que está... Ya él estaba, que era de espalda, que se lo amé. ¿A qué usted va a querer? Porque no se acostumbraba. Y eso duró poco tiempo y nada más pudo ganarse para una sola fotografía para mandársela a la familia. Y la dividió en tres partes. Y aquí para arriba se la mandó a papá. Sale papá, qué lindo está mi hijo. Parece que le está yendo bien. De aquí a aquí se la mandó a mamá. Sale hermoso mi hijo. Está comiendo bien. Pero de aquí para abajo se la mandó a la abuela. Se queda la abuela mirando la foto. Busca unos lentes de aumento que tiene. La cerca. Sale, oye, pero este muchacho no cambia. Mira, sin peinar y con la colbata torcida. Nada es más valioso en la vida, absolutamente nada que tener sus abuelos. Los abuelos son muy chulos, son muy buenos, son muy consentidores, son muy apoyadores, son muy buenos consejeros. Yo recuerdo cómo olvidar mis abuelos. Yo recuerdo que mi abuelo en una ocasión me llama porque mi abuelo tenía mucha fe. Era un hombre bueno. La fe la heredé de él. Me dice, mira, mi hijo, lo primero que Dios tiró al mundo fue un burro. Dije, abuelo, usted está equivocado. Lo primero que Dios hizo fue un hombre llamado Adán y le hizo su esposa llamada Eva. Sale, no, lo primero que Dios tiró fue un burro. Y le dijo, te llamará burro. Tu misión va a ser cargar pesado toda la vida. Y va a vivir 60 años. Y sale el burro, no, papá Dios, esa vida es muy mala para 60 años. Dime nada más 30. Como dijo un caballero, dijo, está bien, vivirás 30 años. Hizo el perro. Le dijo, te llamará perro. Tu misión va a ser atender la casa y comer lo que te echen. Y va a vivir 30 años. Sale, no, 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 esa vida es muy mala para 30 años. Deme 15. Hizo el mono. Le dijo, te llamará mono. Tu misión va a ser vivir de rama en rama haciendo mueca para que la gente se ría. Y va a vivir 20 años. Sale, no, 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 esa vida es muy mala para 20 años. Deme nada más 10. Le dio 10. Hizo el hombre. Le dijo, te llamará hombre. Tú vas a ser el rey de la tierra. Vas a tener dinero, vehículos, mujeres, todo lo que hay es tuya. Y va a vivir 20 años. Sale, no, papá Dios. Esa vida es muy buena para 20 años. Deme los 30 que depreció el burro. Deme los 15 que no quiso el perro. Y deme los 10 que no quiso el mono. Por eso es que ustedes ven que el hombre dura 20 años como un hombre. Se casa y dura 30 años como un burro, cargando pesado. 15 años como un perro atendiendo la casa y comiendo lo que le echen. Y 10 años como un mono de casa en casa haciendo reír los nietos. Soy don Francisco. Muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfies, que use filtros, emojis. Aún quedan muchos.